... Las 7 de la mañana Vamos a salir a correr un poquito Y luego vamos a ir a la salita de ayer A hacer un poquito de Chippenkun y Sanda Porque que mejor manera hay de despertarse Que pegándose de dos días Vamos, buenos días Por la mañanita Resbala muchísimo el suelo Y es jodidísimo Hacer mapu con bu Espero que por la tarde esté un poquito Como más húmedo Y resbale menos Así que ya vamos a por Sanda Descanso No, 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 baby Vale Me gusta este ¿Por ahí no? Sí Me gusta Vamos a comer No, 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 no Guay, que rico el vinito! Música 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 Vamo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Última! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gracias!